Se puede negociar, la recepción, se puede negociar, no se preocupe. Aló, Merita, se me está terminando la batería, en cualquier momento se me termina, si se me termina me llama a la tablet, porque en la tablet no tengo saldo. Este, estoy aquí en Cartajo, ¿me ocupa? Ah, ok. Él me contesta mucho por WhatsApp. Ok, está bien. Ok, está bien.